Hola a todos, saludos cordiales, palabras sueltas con ustedes aquí por la plataforma Colectivos este día miércoles 25 de enero de 2023 estamos grabando esta entrega pocas horas antes de que hemos propuesto, este también es nuestro empeño, hacer programas presenciales, dejar un poquito atrás la experiencia sur, no para siempre, pero sí intentar estar cara a cara con los invitados, las invitadas. Así que ahora vamos a hablar con una mujer formada en comunicación básicamente en algunos lugares fuera del Ecuador, recorriendo el planeta en lugares tan opuestos, digo geográficamente como Australia, como España, en fin, es Janet Lozada, nuestra invitada, nuestro personaje de este día, Janet está apuntando a ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este organismo, esta instancia o este cuerpo colegiado que fue, no invento, que fue un proceso de reflexión de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Había que levantar algo que esté más cerca del poder ciudadano y entonces el Consejo de Participación Social y Control Social es eso, Participación Ciudadana y Control Social es eso, que la designación de determinados funcionarios de control del Estado no esté en manos de las personas que van a ser controladas. Esta es una aberración que nos ha pasado siempre y que no sea el Ejecutivo el que en definitiva los nombra porque manda una terna al Congreso o a la Asamblea y de esa terna se tiene que escoger al funcionario hombre o mujer y termina siendo nombrado por el Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo tiene también control sobre los organismos de control. Esta siempre le pareció a la Constituyente de Montecristi una aberración. Así que creó este Consejo. Y este Consejo, hay que decirlo frontalmente, no es muy querido, no goza de gran simpatía por cierta tendencia política de la sociedad ecuatoriana y de las sociedades en general. Así que con esta introducción, Yané, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias también por estar aquí. Y no sé si compartes esta pequeña introducción de lo que es el Consejo de Participación. Totalmente, Javier. En la Constituyente de Montecristi se soñó un sueño costosísimo, un sueño bastante caro y bastante arriesgado por serlo. La primera Constitución en el planeta que le puede otorgar tanto poder a los ciudadanos y a las ciudadanas. Tal vez por ello también ha sido tan menospreciado, tan socavado, tan manipulado, tan lastimado. A nivel en el que la gente ahora que ha tenido la oportunidad, porque para mí ha sido una oportunidad el poder me acercar a colectivos, a organizaciones no gubernamentales, nuestra gente primero desconoce lo que es el Consejo de Participación y los que conocen sienten que es una institución dañada, lastimada y que no nos sirve para nada. Es que si lo analizamos, por supuesto, hasta el momento, ha sido el comienzo, la piedra angular de una enfermedad virulenta para el país. Es difícil, es muy triste tratar de incentivar a la gente algo de esperanza, algo de confianza en que esto puede cambiar, en que esto puede transformarse. Pero con las personas ironias y que las personas que nos están mirando y escuchando, pues al lo tomen con responsabilidad, no es cualquier cosa votar, pero lo hemos tomado de esa manera y el Consejo Nacional Electoral de alguna manera también lo ha manipulado así, la gente desconoce cómo votar. Desconoce que van a llegar tres papeletas para el Consejo de Participación, desconoce que si vota por cuatro personas de nada de hombres o de mujeres, anula su voto, por ejemplo. Entonces este desconocimiento para mí es una estrategia para anular, para que la gente anule su voto y esta opción. Para ir construyendo probablemente las últimas instancias desde esa perspectiva del Consejo, para irlo aniquilando. Primero socialmente, no sé, la gente deja de creer en la institución. Y mira que si vamos por credibilidad, con el respeto que te mereces, pero el Gobierno Nacional tampoco goza de credibilidad en lo absoluto, es por tu familiaridad. No, pero yo no soy parte de este Gobierno. Perfecto, me parece muy bien. Yo no lo escogí a este Gobierno. Yo tampoco. Yo no voté por este Gobierno. Tengo mis límites, pero no son totales esos límites. También puedo saltar determinadas aprehensiones políticas que no debo detenerlas. Qué difícil, qué difícil tu posición, Javier, en ese sentido. No es tan difícil, de verdad. Lo tengo claro. Lo tengo claro de hacer... Un hombre adulto también, profesional. Sí, sí. Y cada quien, como decían las abuelitas, ¿no? Te acuerdas. ¿Tienes abuelita? Tengo una abuelita, sí, por allí. ¿Por el religio, no? No tanto. ¿Por qué? Por lo que precisamente acabas de decir, no todo es mil y hojuelas dentro de casa. Hay gente que no es muy buena, que no ha sido, no ha cultivado amor ni cariño. Eso sucede en todo lado, o que son muy diferentes aún. Entonces no puedo hablar mucho de tu abuelita. Las mías, no te lo puedes hablar de la tía. Las mías ya no viven, pero decía como recurso nada más, las abuelitas te enseñaban la mano y te decían, estos cinco dedos pertenecen a la misma mano y no son iguales. Y son diferentes. Son totalmente distintos. Así que no tengas ninguna aprehensión porque lo tengo claro desde hace muchísimos años y el otro lado de la familia también lo tiene claro respecto a mí, ¿no? Y creo que la gente también lo reconozca y reconozca esa diferencia contigo. Eso se aprecia. Entonces estábamos en cómo tenemos un gobierno, no solo este, sino el anterior, que era un traidor. Manipulador. Claro, que quisieron acabar con el consejo, que manipularon, que nos convocaron a una consulta, la consulta en donde Tojillo... En 2018, así es. ...quedó erigido como el... El gran salvador, el gran ente, que terminó por destruir la institucionalidad del país. Y es que la gente se olvida pronto. Eso no le preocupa mucho a los latinoamericanos. No, no solamente es aquí en Ecuador el problema. El problema es en Latinoamérica, el problema tal vez es humano. Olvidamos pronto nuestra historia. Esto sucedió apenas en 2018. Y estamos pensando nuevamente en votar por un 8 veces y ahora en 2023. Cuando votamos 7 veces sí. Así es. Y en ese 7 veces sí ya nos trampearon. Ya nos trampearon. Y en el 8 veces sí nos quieren volver a trampear. Con las mismas gancho, ¿no? Hay preguntas gancho que todos diríamos, por supuesto, yo quiero que esto suceda. No era necesaria una consulta popular para que suceda. Pero con esas preguntas enganchan a la gente, enganchan a la gente y habrán muchas personas bienmente engañadas con una campaña, además de muchísimo dinero, cuando no hay paracetamolias en nuestro sistema de seguridad social, pero con muchísimo dinero han levantado una campaña por el sí y mucha gente está engañada. La clave es la pregunta 6, como vienen diciendo algunos candidatos. La 5 y la 6. La 5 y la 6. Porque la trampa del gobierno es que quiere coincidir con estos funcionarios de control. Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. Así es. Quiere coincidir hasta el fin del periodo. Garantizarse que estos funcionarios de control sigan sin controlar. Así es. Garantizarse en punidad permanente. Como hemos visto desde hace algún tiempo y como lo seguimos viendo. Y entonces ahí está la clave. Y yo he dicho, Yanet, que no hay que descerebrarse tanto en el análisis de pregunta por pregunta porque ahí hay cosas elementales. La defensa de la naturaleza. Por supuesto. En generaciones actuales, ¿tú crees que les puedes preguntar así nomás sobre la naturaleza? Te van a ratificar con mucho énfasis que son defensores de la naturaleza. Pero no era necesario una consulta. Si el gobierno lo hubiese querido hacer, no habría hecho. Son preguntas ganchos. Son solamente para engañarnos a los jóvenes que van a votar, que por supuesto tienen una mentalidad mucho más animalista, muy conscientes de la naturaleza. Van a decir, claro, esto es positivo. Pero por supuesto que es positivo, pero nos están engañando con las otras preguntas. Te he visto aquí en un promo, abrazando un perro muy grande. Debes estar bien físicamente porque el perrito solo es muy grande. Hola, perrita. Hola, perrito, perrito. El perrito se lo ve bien. Mi Rodríguez. ¿Cómo se llama? Rodríguez. 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 Es que a mí me gusta mucho la música. Y yo quería en aquel entonces comprar, quería comprarlo, no lo quería rescatado porque quería esa raza, que a mí no me parece mal. Siempre que seas responsable con el ser que va a depender de ti, yo no le veo el pecado. Quise poner esta raza. ¿Qué raza es? Es un border collie, es un ovejero. Y el segundo perrito o perrita, yo lo quería adoptar y quería llamarlo Calfanes. Entonces, era Rodríguez y Calfanes, dos bandas que a mí me gustaron mucho en mi adolescencia. Pero no, no, olvides. Olvídense. Era terriblemente fuerte, complicada la vida, cómo me transformó el ser madre de un perrito. La gente que, las pocas personas, tristemente, pero las pocas personas que entienden lo que es tener total responsabilidad sobre un animalito y tratar de darle una vida buena, hacerlo feliz, mantenerlo caliente, mantenerlo seguro, mantenerlo sano. Es una responsabilidad enorme para alguien conmigo que no tiene hijos. Dije, no, conmigo, suficiente. Ahora tengo una doctorita, pero porque me llevó de la vida. Le salvamos de la carretera. Pero ahí vamos, y los animales para mí son muy importantes. Pero esos perritos o perritas salvados en la carretera, que se han hecho en la calle, que se han hecho en ese ambiente, son inteligentísimos. Y amorosísimas, porque saben dónde estuvieron. Claro. Y se entrenan totalmente con todo el corazón. ¿Y qué tal era la banda a los Rodríguez? Perdóname. Era una banda de mi adolescencia. Una banda interesante, una banda que me hizo la vida feliz. Para mí la música es súper importante, Javier. Tal vez por el padre que tengo, los padres que tengo son muy musicales. Tuve un abuelo violinista maravilloso. Ah, ¿qué te ha hecho tu abuelo? No, no, no. Mi abuelito tiene una historia larga data de fuera del país. Pero mi papito sí, de Andato, y él también le hacía la guitarra. No de manera profesional, pero yo recuerdo todos los jueves, viernes, sábado, una noche. Hay una diferencia importante de hablar, por cierto, con mis hermanas. Hay diez años de diferencia. Pero recuerdo que terminábamos de cenar y mi papá decía, hagamos música. Y todos decían, ya, ¿por qué? Y ahora la chiquita me sentaba al lado de mi papi y lo veía enamorada. Pues imagínense, en esos años uno se enamora del papá. Y tocaba y cantaba con un corazón. Y mi mami también le hacía segunda. Mis hermanas también cantan, entonces para mí era como que normal. Todo el mundo canta, ¿no? No, no, todo el mundo canta, pero mi vida fue muy musical desde pequeñita. Ambato, tu ciudad. Ambato. Ambato. Me hacen señas y entonces me distraen un poquito. Ambato, tu ciudad. Ciudad pujante. Trabajamos, sí. Muy laboriosa. Trabajamos, pero tendencialmente de derecha, pregunto. Totalmente, totalmente. Es más, te puedo decir, Javier, tal vez me entiendas en esto mejor que cualquiera en esta sala. Soy la única de esta tendencia en mi familia. Soy la única persona que creo realmente en el progresismo en mi casa. Nacimos en un hogar hermoso, lleno de amor, lleno de mucha comprensión, pero también muy sesgado por esa línea política. Que no está mal, siempre y cuando debí ser respetable, respetuosa con el otro y con el pensamiento del otro. Pero en mi caso, la hija menor fue la que se llevó la bandera. Bueno, no sé, me fui hacia el otro extremo desde muy jovencita. Estuve en movimientos revolucionarios, de mente de izquierda y con el respeto de mis papis, siempre, pero siempre diferentes. Siempre habían conversaciones que en casa, que en la cena no se topaban y hasta la fecha. Y la abuela aquella me la imagino muy de derecha. Y tú ahí, ¿qué hace esta muchacha aquí con esa... Imagínese, o sea, claro, o sea, ¿qué le pasa a esta niña? ¿De dónde se nos...? Si no fue así, porque somos jovencitas. Entonces, no, 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 yo suelo decir eso. Pero si naciste igual, naciste aquí, del mismo, pero ¿qué pasó? No sé, no sé qué sucedió, pero agradezco al universo lo que haya sucedido. Me siento bastante pendiente del otro. Pero a veces me siento bastante pendiente de cómo ayudar a los demás. Y esto se refleja en las organizaciones con las que he trabajado desde muy jovencita. Trabajé en Amnistía Internacional desde que vine aquí a trabajar, a vivir y a estudiar en Quito, a la universidad. Y eso me hizo muy consciente de que la gente, que todos necesitamos ser escuchados primero. Y probablemente muchas lecturas que también te fueron ladeando, sesgando. Todos tenemos sesgos, así que no lo quiero decir peyorativamente. Totalmente. Pero nos te va sesgando hacia la... Tómalo una posición... Claro. ...a defender una idea del mundo que es legítima, porque los otros están defendiendo la suya. Y no está, sí. Y es totalmente legítimo. Cuando vas viendo de cerca que esa mentalidad que individualista no te lleva a ningún sitio más que a ufanarte solamente de tu estatus o de tu lugar, pues creo que con dos dedos de frente tú puedes decidir tomar otro camino. Claro. Bueno, volvamos a la quinta y sexta pregunta. Ah, sí. Porque el tema es muy político desde esa perspectiva. Bueno, ya hemos dicho, el gobierno quiere hacer coincidir a estos funcionarios, hombres y mujeres de control del Estado, con su periodo, con los cuales ya tiene unos arreglos, yo lo digo abiertamente. Hemos visto en los recientes casos, por ejemplo, comportamientos distintos de la Fiscalía con relación a otros casos, ¿no? En donde se actuó con enorme precipitación. Hemos visto a los medios como un cinismo, y yo lo quiero decir claramente, enorme, porque ahora sí hay que reivindicar el principio de presunción de inocencia. Claro, pero ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué no se hizo eso antes? ¿Por qué ahora veía a Patricia Estupiñán de Burbano, que de la revista Vistazo, el otro día, en un conversatorio, decir que lo que ha publicado la posta, por ejemplo, no está bien publicado porque no ha sido suficientemente contrastado, pero ellos se dieron el lujo de publicarlo, que les dio la gana, sin ningún tipo de contraste, sin la creación de ningún contexto, pero ahora sí exigen contraste y contexto. El mismo Carlos Bórez, Javier, que dice que él no tiene tiempo para contrastar, que si le llega a él una noticia, él tiene que lanzarla para que sea noticia, porque si se da el tiempo de contrastar, pues ya no es noticia, sino historia. ¡Qué caraduras! Sí, pero el funcionario o la funcionaria no tiene ese derecho a escoger cuándo presume inocencia, cuándo contrasta, no tiene ese derecho. Tiene la obligación de hacerlo y entonces hemos asistido a que hacen lo que el gobierno poderoso les pide que hagan. Y esta es la clave en toda esta consulta. ¿Te parece a ti? Pero por supuesto, Javier, estamos totalmente conscientes que vamos durante años con autoridades de control que están pagando el favor. Hasta el momento lo seguirán haciendo, porque si leemos la letra chiquita se van a quedar un medio y más o dos años. Es decir, el tiempo que le queda a este gobierno. ¿Para qué? Por impunidad pura y neta. Eso es lo que está sucediendo hasta el momento. La gente no entiende lo que es un subrogante del subrogante que en este momento lo tengamos allí. No entiende que fue una persona que tuvo una calificación de 10 sobre 20 la que está como fiscal. La gente no comprende eso. Lo que la gente entiende es que salir a la calle es peligroso. Lo que la gente entiende es que estamos viviendo en un país nunca antes visto, y mucho menos para la generación que nació en el 2000. Eso es súper triste también, porque vemos a los jovencitos que no tienen más recuerdos que los recuerdos que les dejó Rafael Correa. Y piensan simplemente que esto es normal y esto es natural, y no se percatan históricamente lo que nos sucedió antes. Que esta vorágine en la que estamos viviendo, lo vivimos ya en un neoliberalismo anterior. Y el Consejo actual también es un consejo que también está interdicto por la conciencia política y ciudadana. El principal fue hasta destituido, y sin embargo de eso, destituido por la asamblea, y sin embargo de eso, ahí lo tenemos. ¿Sabes en cuántos libros se va a hablar de esto, Javier, dentro de 20 años? Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, liderantes, mi perrito no creo que lo haga, es el perro más inteligente del mundo. Pero hay, este es un hecho, se hablará sobre lo que hemos estado viviendo y lo que hemos estado soportando. El suceso del Trujillato, lo que ha sucedido luego con la Corte Constitucional, el bloqueo para poder analizar e investigar lo que sucedió con el Trujillato, es una tras otra cosa que avergüenza más a los ecuatorianos. Deberíamos estar realmente decididos a este 5 de febrero, dar un paso de lado y cambiar esto. Deberíamos estar investigando, pero a profundidad, por quiénes vamos a votar, no solamente al Consejo de Participación Ciudadana, que es importantísimo, pero deberíamos estar analizando por quién para alcalde, por quién para prefecto, quiénes son esos concejales, qué realmente es lo que necesitan. Y deberíamos, Jané, también estar analizando, sobre todo los jóvenes, hombres y mujeres, por qué este proceso electoral es de los más violentos que ha vivido en la historia del Ecuador reciente. Hay candidatos asesinados, por ejemplo, perseguidos, maniatados. ¿Por qué este proceso electoral es de los más violentos? Y seguramente amenazados también. Claro. ¿Cuánta gente estará amenazada? Es una consecuencia, así no más. ¿O es una consecuencia lógica del deterioro que hemos venido viviendo? Es totalmente una consecuencia de la sociedad en la que estamos. La política es una consecuencia social, es una consecuencia de lo que pasa en las calles. Estamos viviendo una época del país sumamente triste, extremadamente violenta. En 2022 murieron más mujeres por femicidios que en toda la historia. Más de 222. Imagínense, es una barbaridad lo que estamos nosotros viviendo. La cantidad de homicidios en las calles por cada 100.000 habitantes es altísimo, como nunca antes se había visto. Ahora, tú como mujer, pongamos ese escenario, llegas al Consejo de Participación Ciudadana, Control Social. ¿Qué puedes hacer frente al femicidio, por ejemplo? Qué linda pregunta, Javier. Muchas gracias. Esa es una de mis propuestas. Una de mis propuestas es crear veedurías ciudadanas, sororas, es decir, con mujeres. Ojalá, si se nos suman hombres, qué bonito, pero quisiera empezar con mujeres, para que podamos auscultar de cerca, muy de cerca, lo que sucede con los casos de femicidio y de feminicidios en el país. ¿Por qué lo pongo como propuesta? Porque debería ser como audio. La gente no sabe que puede estar muy de cerca participando, de manera ciudadana, mirando de cerca en una veeduría o en un observatorio, si fuese el caso, si hablamos como femicidio en general para el país. Pueden estar viendo de cerca qué es lo que está haciendo el Estado en esos casos, no solo en los mediáticos. Tenemos casos horribles, aterradores, es verdad, pero existen miles que se dan a diario, miles del año pasado, que son olvidados porque no son mediatizados. Pero incluso los muy mediatizados, del penoso caso de María Belén Bernal Otavalo, muy mediatizado al principio, hoy tiende a ser olvidado y los temas no están resueltos. Así es. Hay muchas preguntas que la sociedad ecuatoriana se sigue haciendo y la tendencia es, bueno, ya pasemos páginas. ¿Sabes por qué, Javier? Analizando desde fuera, ¿no? Desde un punto de vista sociológico. El mundo que vivimos hoy, que es tan de consumismo, también es consumismo de información. Entonces, yo ya consumí esa información, paso a la siguiente información con el mismo apetito. Y voy dejando lo otro porque ya lo consumí. Y no estamos buscando justicia en esa búsqueda. O sea, no estamos realmente pensando como una sociedad progresista, estamos pensando como una sociedad consumista de información. Necesitamos poner punto de orden, en este caso y en muchos otros. Y el Consejo de Participación Ciudadana, olvidado en ese sentido, totalmente olvidado en ese sentido, también tiene competencias para hacerlo. Frente a los animales, tan apasionada que eres, ahí lo tienes a Rodríguez. ¿Y cómo se llama el perrito? Manuela. Es una gatita. Ah, una gatita. Una gatita que la encontramos en la calle, casi paso por encima de ella, está en la calle. Lástima. Y ese dicho, como perros y gatos, como sinónimo de una mala relación, es falso. Yo he visto gatos que se llevan muy bien con los perros. Totalmente, duermen juntos. Entonces, mi gatita, la Manuela lleva a Rodríguez y ella le da un beso. Se para en dos patitas y le da un beso y sigue corriendo. No, se aman. El perrito le cubre en el jardín a la gatita. Duermen juntos. Esa es una... Y el Consejo, por ejemplo, frente al mundo animal y este brutal maltrato al que estamos acostumbrados a los animalitos. Mira, vivo en Nayón y acá en Nayón, que es una parroquia bellísima, rural, de Quito, el jardín de Quito, es bella Nayón. Pero hay unas prácticas como, por ejemplo, la pasión por los fuegos artificiales. Eso vuelve loco a los animalitos. Y no hay cómo decirles, no hay cómo protegerlos, porque claro, la costumbre se impone. Pero, ¿qué se puede hacer desde el Consejo pensando en ese mundo animal? Lo más triste es llamarlo cultura, ¿no? Sí. No, es que culturalmente está bien los fuegos artificiales o culturalmente están bien las... Donde hay gallitos, pelo, no sé cómo se llama esto. Peleas de gallos. Las peleas de gallos o peleas de perros. O sea, esta clase de cosas que la gente también normaliza son brutales. Y claro que se puede hacer algo. También una de mis propuestas es crear veedurías municipales para las ordenanzas que tienen que ver con la fauna urbana. Para mí esto es un punto importantísimo, no menos importante. La vida tiene que defenderse de cualquier manera. Nosotros debemos, de hecho, como sociedad, rescatar todos esos sinónimos de humanidad que se nos han ido perdiendo con los años y el tiempo. Bueno, hemos tenido casos terribles, ¿no?, frente a la fiscalía. Y hay que decirlo también abiertamente. La fiscalía, aplaudida más bien por la derecha y por los medios de la derecha, se pasan por alto, bypasean temas tan importantes. INA Papers, por ejemplo. Nos dijeron, ya vamos a revelar cosas. Mentira. No se reveló nunca nada. Los Pandora Papers también se lo han pasado por alto. La fiscalía ha hecho lo que le ha parecido y con dedicatoria, porque cuando quiso perseguir a personas de determinado signo político, sí lo hizo. Se utilizó a la fiscalía para esas persecuciones. ¿Qué piensas hacer? Dolorosísimo. Todo lo que me has dicho es dolorosísimo, porque necesitamos comisiones de la verdad urgentemente, que sean aupados desde la asamblea, que sean aupados desde el mismo Consejo de Participación. Puede ser por control social. Todo se puede hacer. Sin embargo, esta conclusión a la que tú llegas es parte del problema de las primeras preguntas en esta entrevista. El problema es que la gente allí está pagando favores. La gente allí no está decidiendo. La gente allí está siendo ordenada por el gobierno nacional y toma esas decisiones en función de lo que necesita, prevé y requiere. ¿En qué cabeza cabe que se va a dar, como en el caso del gran padrino o el encuentro, como lo llaman ahora, se va a dar una investigación prueba? ¿En qué nos basamos para poder creer semejante maravilla? Eso es imposible. Estamos viviendo un estado de antiderechos total. ¿Por qué es mi derecho saber la verdad? No existen medios que lo hagan. Si no tuviesemos esta clase de medios alternativos, Javier, seguiríamos totalmente abandonados a lo que dicen los grandes medios de comunicación que son, a su vez, tan impactados. Sí. En el caso de la Procuraduría, hay que recordar que también la Procuraduría en muchos momentos actúa incluso en contra de los intereses del Estado ecuatoriano. Así es. Totalmente de acuerdo. Y esto es gravísimo. Cuando el Procurador debe ser, pues, y nos protege, el abogado nuestro. Es una vergüenza tras otra y tiene que cambiar. Todo habría sido diferente, todo sería diferente si nos dejasemos llevar por la letra que esté escrita y muy bien escrita. Es decir, si la meritocracia nos hubiese llevado ya a las personas idóneas para estar en esos cargos, si estas personas no fuesen politizadas desde el día uno, si estas ternas no fuesen manipuladas desde el día uno, si las mismas comisiones ciudadanas, porque recordemos que no es el Consejo de Participación Ciudadana quien elige, pues, mira encima las comisiones ciudadanas, pero aparece entonces los brazos del Gobierno Nacional con mails, con mensajes, donde dicen, pero estos queremos que sean los comisionados. ¿En dónde está, pues, entonces, la justicia en este país? ¿En dónde existe realmente la ciudadanía participando? Se han burlado de nosotros de una manera salvaje. Y también la gente tiene que tomar conciencia de que cuando se habla de la reducción del número de asambleístas en la Asamblea, es para facilitarles las cosas, ¿no? Porque yo decía en la introducción, volver al tiempo en el que el Ejecutivo enviaba unas ternas al Congreso, como se llamaba en esa época, normalmente se escogía al primero de la terna, que era el seleccionado por el Ejecutivo, los otros dos eran casi siempre rellenos, te mando los tres, pero el primero es el que yo quiero, y entonces el Congreso elegía el primero, el que quería el Ejecutivo, con un Congreso más reducido, más susceptible de ser manipulado, y otra vez a las ternas, y hacer desaparecer esta elección más bien universal, para que el Consejo de Participación Ciudadana libremente haga la selección de esos funcionarios de control, es retroceder muchísimos años, es volver a la sociedad de los feudos. Así es, no es solamente 15 años que vamos a retroceder, Javier, vamos a retroceder muchísimo más en función de nuestros derechos. Se le quiere quitar no al Consejo de Participación Ciudadana esta función, se le quiere quitar a la ciudadanía, es mucho más fácil manipular un espacio tan politizado como la Asamblea Nacional, que a por sí es político, en partidos políticos, y manipular desde allí de manera más cercana. Ahora, yo me pregunto, Javier, y esto lo reitero todo el tiempo, no es un problema de cantidad. Ok, ya buscamos. Ok, hagamos, esto lo pudo haber hecho también solo la Asamblea Nacional, por cierto, no con una consulta. Pero veamos que sí, ya, hagamos la tarea. ¿Eso va a mejorar la calidad de asambleísta? No, porque no es un asunto de cantidad, es un asunto de calidad. El problema es por quiénes estamos votando, el problema es a quiénes colocamos como candidatos los movimientos políticos. Allí está el conflicto, que la gente buena, que la gente unista, de la cual yo no siento parte, yo siento que tú no eres, mucha gente que nos esté escuchando también se va a sentir identificado. A nosotros nos da miedo participar en política, para no ser juzgado, para no ser malinterpretado, para que no se piense de nosotros que estamos detrás de algún interés personal, para que nuestras familias no sean atacadas. Hoy por hoy en este país hemos escuchado asesinatos por tu tendencia política. La gente entonces se mantiene al margen. Ese es el problema, que la gente buena y honesta nos da miedo hacerlo. Por eso yo lo quiero hacer. Y mira que fui en contra de los buenos consejos de mi padre, que te decía para mí, mi padre es el hombre más sabio y bueno del mundo. Mi padre me decía, pero hijita, ¿para qué lo quiere hacer? Esto es peligroso, se van a inventar cosas suyas, le van a insultar. O sea, ¿para qué quiere entrar en una institución así? ¿Para qué lo quiere inventar si quiere? Y le dije precisamente esto. Porque si no lo hacemos, los honestos y los decentes lo seguirán haciendo las personas equivocadas. Tenemos que intentarlo. Si no sucede, bueno, no sucedió. Pero tenemos que intentarlo porque mantenernos solamente preocupados y no ocupados es un gran error de los ecuatorianos. La calidad es lo que debe cambiar en nuestros políticos. El apostarles a los nuevos políticos también. Pero es un error o es una práctica lamentable de los latinoamericanos. Y quizás hasta en muchas partes del planeta en general. Mira, debes de saberlo, Janet, la CELAC por fin se vuelve a reunir e intentar darle un fuerte impulso. Al final del día, el gran sueño siempre fue, tengamos nuestro propio organismo como latinoamericano, si no solo la OEA que ya tiene tanto recorrido nefasto. Así es. Y hoy es un lanzamiento de la CELAC. Está Lula de vuelta. La nueva idea de la moneda en común. Exacto. Entre Brasil y Argentina, que pueden dar el primer paso. Pero debes de saber que, por ejemplo, Maduro, que tenía toda la intención... ¡Ay, Maduro! ¡Qué horror! Estamos hablando de Maduro. Que tenía toda la intención de estar en la CELAC. No fue finalmente. Porque los servicios de inteligencia le advirtieron que la derecha argentina estaba preparando terribles actos contra él. Y eso comprometía a la CELAC entera. Porque si se produce un atentado, di tú, le tiran cáscaras de... o le tiran huevos podridos al ingresar a una reunión. ¿Qué van a hacer el resto de presidentes de la CELAC? El ecuatoriano no iba a hacer nada porque no asiste a la CELAC. Claro. Pero, entonces él dice, yo no quiero poner en esa situación a mis colegas. Así que desisto de ir. Porque la intolerancia de la derecha es tal que está en contra de toda posibilidad de la recuperación de instancias como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es. Como la CELAC, ya en el mundo más general de América Latina. Porque su visión del mundo no contempla al otro, a la otra. Este es el verdadero dama que estamos viviendo. Es dolorosísimo, Javier. Profundamente doloroso. Porque esos sueños que un día se tuvo también en el Ecuador. De hecho, aquí tuvimos un edificio maravilloso que contribuyeron varios países para su construcción. Que tenía un sueño macro. Y todo esto se fue desmoronando. Y todo esto se fue desmoronando. La CELAC ahora es una apuesta para países, lo digo yo, para países que pueden y quieren. Claro. Porque entiendo que Ecuador en este momento no se puede dar ni siquiera el lujo de soñar con una apuesta semejante. Mira lo que pasó hace algunos meses con Cristina Fernández. O sea, si no se le trabara a ese hombre el arma, estábamos hablando de otra historia. Un vermicidio. Exactamente. Entonces, esa peligrosidad vivimos en una sociedad profundamente peligrosa, violenta. No solamente de la derecha, y debo diferir contigo. La gente es la violenta. Hay gente también de izquierda que es ultraviolenta. Y esta no capacidad para escuchar al otro no hace distinción. Lo que pasa, yo puedo conseguir contigo, y perdona la interrupción. Por favor. Digo, casi siempre es la izquierda la que ha enarbolado lo más avanzado de los movimientos. ¿Por qué? Porque es la izquierda la que tiene capacidad de contestación. Porque la inconformidad viene de la izquierda. Porque la inconformidad de la izquierda frente a la desigualdad, frente a las mayorías pobres. Así es. Y unas minorías chiquitititas. Es la que trabaja por las grandes mayorías, ¿no? Es desde la izquierda que viene eso. No porque la izquierda sea mejor, sino porque la izquierda es la que hace esas observaciones. Luego, las conductas, los comportamientos personales también pueden ser violentos. Así es. Venga de donde venga. Pero es la derecha la que tiene miedo al retorno del progresismo por su poder de redistribución. Por supuesto. Afecta a su bolsillo. Afecta directamente a su bolsillo. Porque es la derecha, la gran acumuladora, la que tiene la enorme codicia de no encontrar un límite a su acumulación. Mientras ellos más acumulan, más se empobrece el resto. Allí deberíamos analizar, Javier, qué absurdo. En estas semanas que he tenido, como le decía, la oportunidad de movilizarme en el país a varias invitaciones. Hubo un señor Oscar Gutiérrez, me parece, o García. Oscar García, y eso fue en Ventanas. Y me decía, es que nosotros pensamos que como el señor ya tenía mucho miedo y es banquero, pues no iba a querer hacernos daño e iba a trabajar como en una gran empresa y a todos nos iba a dar. Ahora gano menos de la mitad. Ahora mi esposa ya no tiene trabajo. Ahora mi hijo pues siguió una cadena técnica porque no tuvimos para la universidad. Estamos en la miseria total. Claro, el consumo de participación ciudadana no puede solucionar todas las problemáticas sociales. Eso tiene que ver con el gobierno. Pero sí podemos analizar desde todos los frentes qué es lo que nos debe a equivocarnos de tal manera para votar, para votar equivocadamente, ¿no? O sea, pensar que un liberal, que la derecha va a trabajar por el bien de todos, es un error de concepto. O sea, ahí partimos de un error de concepto. El Consejo de Participación no lo va a solucionar, pero el Consejo de Participación Ciudadana, leal, estructurado como lo soñó la Asamblea de Montecristi, sí nos ayuda a empezar a desbaratar el embrollo. Totalmente. ¿Sabes por qué, Javier? Porque el control social, todo lo que nos están prometiendo en este momento, los alcaldes, prefectos, los candidatos, por supuesto, para las seccionales, el Consejo de Participación Ciudadana luego tiene que pasar factura, pasen las facturas, lo están cumpliendo, lo están haciendo nuevamente. Y es de controlar al Consejo Nacional Electoral. Claro. También está haciendo lo que le da la gana. Es súper fuerte, por supuesto. Es súper fuerte. Es una misión de vida. Y una misión que tiene que ser apolítica, por supuesto, pero sí con una visión que tiene que llevar a todos, al beneficio de las grandes mayorías. De otra manera, no vamos a poder salir del embrollo en el que estamos, Javier. Los temas de la naturaleza, que también se plantean en la consulta. Tú, como los ves, eres joven. Los jóvenes están muy preocupados porque... Estamos muy preocupados todos, pero también creo que somos parte del problema de manera profunda. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, las generaciones pasadas, mis padres, mis abuelos, ellos no crecieron con esa conciencia de la naturaleza. No crecieron con esa conciencia del agua se puede acabar, los minerales se pueden agotar. No crecieron con la conciencia de cuidado con los animales que tienen el mismo valor que tú por ser vida. No crecieron con esa conciencia. Nosotros sí. Y a pesar de eso, el consumismo es la fuente perenne para todos de sobrevivencia. ¿Quién se ve mejor? ¿Quién viaja más? Esa clase de vida tan distante a lo que necesita el planeta. Sí hay gente también inconsciente. Hay muchas organizaciones que no teníamos hace 20 años. Organizaciones conscientes de la tierra, conscientes del agua, conscientes del valor que nos da ser parte del universo. Me parece plausible por todos los medios. Y por supuesto, estoy a favor de ese trabajo y de esa conciencia que primero tiene que partir de educación. Porque nuestros niños no son conscientes, aunque lo han escuchado, no son conscientes. Porque nuestros jóvenes lo han escuchado, pero no son totalmente conscientes ni activistas. Deberíamos ser todos. Todos deberíamos activarnos en este tema. Y hacer que el país sea el mejor país no por dos preguntas. Que es un solamente gancho. Gancho. Es un solo gancho. No solamente por dos preguntas. El agua es importante, por supuesto, que la gente que pierde sus minerales de la tierra cercana reciban una compensación. Es cierto. Sí, por supuesto. No se necesitaba una consulta popular para hacerlo, pero sí, es cierto. Pero lo importante es la conciencia. Primero entenderlo. Primero aceptarlo. Y ayudar a que este planeta sobreviva para las siguientes generaciones. No somos conscientes, Javier. Seguimos gastando, utilizando. Reducen los costes del plástico. Grado, señor presidente. Muy bien. ¿Se imaginan lo que es eso? Qué inconsciente. Qué inconsciente del Estado. Qué inconsciente del planeta. Qué inconsciente de la naturaleza. Mientras deberíamos estar buscando otro tipo de materiales que puedan sustituir al plástico, este hombre baja impuestos. Necesitamos respuestas. Y las respuestas, obviamente, no están en este gobierno. Además, yo sueño con instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que suscite grandes encuentros. Porque estamos como mirando no solo el ombligo en el Ecuador, desconectados de las realidades planetarias. En temas ambientales está esta jovencita, todavía muy joven. Ah, sí, esta niña. Greta. Greta. Ajá. Que sigue muy activa. No va a parar nunca, creo, como ser humano, como persona, como mujer. ¿Por qué no se nos ocurre convocarla? ¿Por qué no se nos ocurre... Escucharla. Organizar un encuentro en el centro del planeta, país con la Amazonía, somos guardianes de la Amazonía, somos guardianes de las Islas Galápagos. ¿No? Se pone la palabra, Javier. No se nos ocurre convocar a personajes de este nivel, que vengan a Ecuador, que discutan desde el centro del universo, desde la mitad del universo, que vengan a este país, pero no somos... De otro planeta. Y avergonzados de ser como ecuatorianos, como que no tenemos un individuo de pertenencia, ¿no? ¿Se te ocurre que podrían funcionar también muchas cosas? No, por supuesto, no se me habría ocurrido, la verdad, me parece una idea brillante. Claro, traer a estas niñas, bueno, ya es un adolescente, que motivar a todo el planeta sería ideal. Pero también escuchar a nuestras niñas en la Amazonía, que también tienen mucho que decir acerca del tema. Niñas que hablan con la yacta, niñas que calientan desde el fogón y saben el poder del fuego. Escuchar mucho a los nuestros también nos hace falta desde las ciudades, desde las capitales. Pero me encantó la idea, sí, esto sería ideal, porque el poder de convocatoria, tristemente en Ecuador siempre va a suceder eso, pero el poder de convocatoria de alguien extranjero se multiplica a la N potencia. Sin embargo, tenemos a mucha gente aquí en el Ecuador que también tiene una voz poderosísima y una voz muy sabia a pesar de su corta edad. Me parece una idea estupenda. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y con relación, hablaste del altísimo número de femicidios, no sé cuántos feminicidios, la diferencia, bueno, el feminicidio, sí, es cuando se considera que es un crimen de Estado. Pero el número altísimo de femicidios que hemos tenido es probablemente el año más violento contra las mujeres, el 2022. ¿Qué hacer frente a eso? Pues desde el Consejo de Participación, hay varios frentes, ¿no? Allí mucha gente dice que las respuestas deberían ser más populistas, es decir, más simplonas para dar respuesta a grandes problemas. Creo que no es nada simple luchar contra semejante violencia. Estamos en un país que en este momento es profundamente violento, por lo tanto era evidente que iba a subir el número de homicidios por cada 100.000 habitantes y era evidente que también subiría el número de femicidios y feminicidios. Es obvio. Sin embargo, creo que el principal problema es la inequidad. A todo esto que nos digan hay que uniformar a más policías, hay que darles mejores armas, no sé si eso quita la violencia, si eso merma la violencia. Lo que necesitamos es que la gente deje de tener hambre y que no salga a ganarse 20 dólares por robar a alguien y a veces quitarle la vida, pero la necesidad le demanda eso. Necesitamos luchar contra un país cuyo sistema de justicia está totalmente lastimado, flagelado y roto. Necesitamos educar a nuestros jóvenes para que puedan entender que los hombres y las mujeres somos totalmente iguales. No físicamente, esa es una conversación mucho más profunda, pero sí para nuestros derechos. Entonces, el respeto dentro de casa, el respeto entre niños y niñas, quién hace qué, todas esas cosas parecen poca cosa y no lo son. Todas esas cosas son las que marcan a la sociedad y a nuestras familias. Lamentablemente, vivimos en una sociedad que ha dejado muy de lado el poder de la educación y el poder de la familia. Y es importantísimo regresar al hogar. Y tristemente, estamos nuevamente viviendo una segunda ola migratoria. Y estos hogares se vuelven a romper. Y estos niños vuelven a quedar a merced de toda clase de violencia. Y esto nos pronostica que de aquí a unos cuantos años vamos a tener niños con sensación de abandono. Y esto tiene una repercusión social carísima. Todavía la estamos pagando con el feriado bancario. Y ya nos estamos metiendo en otro proceso similar, ¿no? Así es. Y vamos en cuanto a la migración, porque vuelve a ser muy alta esa migración. Tú tienes que conversar con lo que se llamó la quinta región, es decir, con migrantes afuera. Así es. Tienes que conversar y tienes que... Estuve allí, vine apenas ayer. Ah, ¿de dónde? Estuve en Estados Unidos, estuve en Nueva York, estuve en New Jersey. Hubo varias invitaciones con migrantes, con colectivos, con medios de comunicación de migrantes. Dos revistas ecuatorianas en Nueva York, me parece que se llamaba La Una. Bueno, en mis redes sociales están esos datos. Pudimos reunirnos con mucha gente. Y te puedo decir, Javier, la gente aquí y allá tiene necesidades diferentes, pero necesidades enormes de ser escuchados. Necesidades enormes de solucionar sus problemas, en su caso consulares. ¿Qué puede ser la diferencia entre quedarse en este país o no hacerlo? Entre tener una vivienda digna o no tenerla. Entre votar o no votar. Los problemas consulares para ellos son vitales. Y la paradoja frente a los migrantes, esa forzosa migración, es que mientras los muy ricos sacan sus dineros a paraísos fiscales, los migrantes muy pobres mandan remesas al Ecuador, que en muchos momentos de nuestra historia ha sido la tabla de salvación. Nos han salvado, así es. Nos han salvado y todavía no. Qué brutal paradoja, ¿no? Qué brutal, qué triste y para ellos qué frustrante, también qué indigno, tener que rogar por algo que ellos se han ganado, por su trabajo, por su tesón. Qué gente tan poderosa. Mujeres que llevan allá 60, 60 años. Ayer traté con una señora ya con sus años respetables. Ella viajó a los 13 años, muy jovencita. Y tú la ves y se la ve muy joven también. Pero ella decía, yo ya estoy acá 60 y tantos años y lo único que quiero es volver a mi país. ¿Te puedes imaginar eso? Que después de más de 60 años, tú aún no te sientas, no sientas que perteneces a esa tierra. Aún sientes que tu tierra te extraña, que tu familia a la que quede te extraña, te necesita y quiere morir aquí en su país. Después de haber trabajado tantas décadas, es injusto que el Ecuador no los mire. Que el Ecuador haga caso omiso de personas valiosísimas, de personas trabajadoras, emprendedores, que fueron allá a ser patria. Que aquí las oportunidades no les permitían hacer. La condición de migrante no se pierde nunca, ¿no? No. Un país que te recepta no es tu país. Así es. No te va a tratar nunca y tú no vas a sentirlo. Aunque aprendas del idioma. Sí, sí. No. Que de todas maneras no lo vas a aprender como tu lengua materna, ¿no? Así es. Así es. Los dichos, los hitos, por ejemplo. Yo le decía, entonces usted extraña el fracasito, no sea malito. Y yo le decía, ay, sí, no sabe usted a quién la gente es o no es, pero nosotros de esa manera pedimos favorcitos. Claro. Me decía, por ejemplo, nuestro idioma es súper maternal. Sí. Es súper cómulo, pero es bonito nuestro idioma. Sí. Necesitamos devolver algo, un poco de lo que ellos nos han dado y eso tiene que ser con mucha dignidad. Dignidad es lo que merecen los ecuatorianos aquí y allá. ¿Estás contenta con lo que te ha tocado vivir? ¿Estás contenta con tus recorridos, con tu campaña? Estoy contenta con la gente que he conocido, sí, pero estoy profundamente descontenta con las respuestas que se le da desde el gobierno a esta gente. Estoy muy contenta por haber recorrido lugares que jamás lo había hecho, seguramente en un día cotidiano mío, de que me haya abrazado tanta gente. Es lindo sentirse abrazado y es lindo sentir que la gente dice, yo creo en usted. Yo voy a votar por el casillero 10. Yo voy a votar por su casillero. Y yo le digo, la de Messi, la de Messi. No voy a votar por su casillero. La de Maradona. La de Maradona. La de Maradona. Estás con los mejores. Estás con los mejores. Y me le digo, sí, sí, sí. Esa frase alimenta el espíritu, pero me compromete a trabajar. Tenemos que hacer mucho. Ya que uno llega al Consejo de Participación Ciudadana, tenemos que cambiar al país. Tenemos que hacerlo desde el mucho que nos toque. Ojalá y yo pente con el favor del voto de la gente. Ojalá y suceda. Si no sucede, que los siete que lleguen, lo hagan bien. Y no hagan por el Ecuador. No lo hagan por sus fines partidistas. No hagan por el gobierno o por llegar a tener poder económico o cualquier otro tipo de poder. Lo importante aquí es el Ecuador y necesitamos más gente que sienta y crea, sienta la tierra, que sienta nuestra yarta como tal. Que Dios les pida gracias a nosotros y por nosotros y para nosotros. Y que le tengamos respeto. Los Rodríguez fue tu banda favorita. Una de las tantas, sí. ¿Y cuáles son las bandas favoritas tuyas? Tengo varias, pero a mí me gustan mucho, en ecuatoriano, me gustan mucho Los Petits Bastards, que es quiteño. Los Petits Bastards. Los Petits Bastards. Sí, Los Petits Bastards. Son muy buenos. Hay muchas bandas quiteñas, muchas bandas ecuatorianas, cuancanas, que son maravillosas. Yo admiro mucho la música nuestra cuando dejó de ser chorus, que ya llevamos unas cuantas décadas haciendo música nuestra original. Tenemos muy buenas cantantes, muy buenos cantantes. Pero fuera, a mí me gusta la música del mundo, que a mí me ha conmovido. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Nina Simón. En el siglo pasado, yo sé, pero yo todavía, yo, es que esa es la clase de ser que viene acá a cambiar algo. O sea, vida rota, lágrimas, pero esa clase de ser es unas voces que te pueden cambiar, que cambian, que han cambiado, que han cambiado la historia de los negros en Estados Unidos. Maravillosa Nina, me gusta mucho Aretha Franklin, por ejemplo, también es una voz poderosísima, muy, muy bella. Billie Holiday, me gusta muchísimo, y también una vida durísima. Cárcel, una vida durísima. Pero en esa voz se reflejara todo, ¿no? Janet Japlin, más adelante, en los 70s. Voces de mujeres empoderadas, fuertes, carismáticas, que han sido también para mí una inspiración. Yo canto un poquito, y cada vez que yo cantaba frente a gente, yo decía, yo soy muy nerviosa cuando canto, pero yo decía, a ver, ¿cómo cantaría Nina? Y trataba de meterle a ese personaje para sentir la música como mujeres tan elegidas por el planeta, por encantar, ¿no? Yo he leído muchas veces, y ahora mismo estoy leyendo un libro en donde vuelve a aparecer, un personaje hombre del siglo XVIII, respetadísimo por sus reflexiones sobre poesía, gente en Alemania que, por ejemplo, tradujo a Shakespeare, Romero y Julieta, en alemán, no era tan sencillo. Pero luego descubres que es su mujer la verdadera genia en esa traducción, ¿no? Qué triste. Y entonces, claro, no es la primera vez. Muchas veces ha pasado que la mujer ha quedado, a pesar de ser la responsable de esa genialidad, déjano más que su pareja masculina... Porque no tiene opciones. ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Cuál es tu lengua? Por la sociedad en la que vivimos, ¿no? La sociedad, no te estoy hablando de esta sociedad, sino de manera histórica. Las mujeres hemos sido castradas desde muchos ángulos. La misma iglesia nos ha castrado, ¿no? Con la misma obligatoriedad auto-infringida de la castidad permanente, sino el valor de la mujer se resta. Y esto viene de la iglesia. Esto ni siquiera históricamente era bien visto en aquel entonces. Eso se creó en Constantino, siglos después. La iglesia nos ha lastimado y nos ha flagelado de muchas maneras, precisamente porque el poder de la mujer es enorme. El poder de ser, el poder de hacer, el poder de procrear. Ese es un poder que seguramente los hombres temieron siempre. El poder de la palabra. Porque una mujer empoderada es imposible de bajar de una tarima. Son maravillosas estas mujeres. Una mujer que canta con el corazón, no se iguala con nada. O que toca el piano con el alma, no se compara con nada. Creo que el miedo es lo que le ha llevado a la mujer a relegarse y a sobrevivir de esa manera. Porque no solo en las letras, en la pintura, en la escultura. Dicen que muchas de las obras que tenemos aquí en Quito fueron hechas por las esposas, por las mujeres de casa, pero no las podían vender si ponían su nombre. Entonces las colocaba su pareja. Manipulación o simplemente estaban sobreviviendo. La sociedad ha sido castrante, ha sido jodidamente castrante para las mujeres, pero de a poco lo vamos logrando. Todavía nos falta mucho. Las victorias han sido importantísimas, mujeres políticas con grandes voces. ¿De esto discutías con tu abuelita? Seguramente ella me habría dicho, no me hable duro. No me miré a los ojos. Era otra generación donde a los mayores tenía uno que estar así, con mirada abajo. ¿Así? Que ganaron otra generación. Las discusiones eran imposibles con esa generación. Con mis padres, en cambio, sí se ha hablado mucho. Es que soy hija de una matriarca fortísima, una mujer aburrida, trabajadora, maravillosa, con buen sentido del humor. Y decía, es increíble que mi mamá, además de un sentido del humor, sí, mi mamá ríe mucho y nos hace reír mucho en casa. Es muy linda, muy graciosa, muy dulce, fuerte. Como son nuestras mujeres, porque nuestra sociedad está llena de matriarcas. El dulce es tu padre. Él es un caramelo. Él es un caramelo que canta, que te abraza. Delante de mis hermanas, sin vergüenza alguna, él dice, usted es la niña de mis ojos, mi hija. ¿Ya les mira a mis hermanas? Sí. Sí, usted también es lindo. Con mucho amor. Fui triada con muchísimo amor. Y eso yo creo que se refleja en todos los actos que uno tiene día a día. Un abrazo mucho. ¿Eso en Ambato? Eso pasó en Ambato. Toda mi familia se quedó en Ambato. ¿Toda tu familia? Sí, toda mi familia se quedó en Ambato. Yo fui la única que quiso volar, que ha viajado, que se ha ido. Tomé un día una mochila. Estuve trabajando en la Deutsche Welle de Alemania, en el canal público alemán. Y era enviada especial en Brasil. Y ahí se terminaba mi contrato, en 2014. Y decidí quedarme en Latinoamérica con mochila y viajar por toda Sudamérica. Bajé hasta Argentina y empecé a subir en bus. Todo este tramo, hasta llegar a Ecuador nuevamente. Lo viví intensamente. Fueron como dos meses, dos meses y medio. Maravillosos sola la mayoría de tiempo, haciendo amistades otra cantidad de tiempo, conociendo ángeles. Porque ahí yo puedo decir que yo conocí en Bolivia, yo conocí un ángel que a mí me salvó la vida, literalmente. Esas historias no te las puede contar nadie. Estas historias solamente las tienes que vivir tú. Como lanzarme de un paracaídas para mí ha sido maravilloso. Y tener el miedo y las ganas de decir yo no quiero y luego decir no, yo puedo. Yo puedo y lanzarte. Es más o menos como las elecciones de ahora, ¿no? Tener miedo a lanzarse, pero hacerlo porque el país lo necesita. Y luego cuando ya el paracaídas se abre, disfrutar. Disfrutar, exacto. Y caer sobre el colchón de nubes y sentir que todo está bien. Que uno es una bendición en ese momento. Es una bendición. Todos los días es una bendición. Que haya suerte. Mucha suerte. Muchas gracias, Javier. Para ti también, para todos tus proyectos. Muchas gracias también. La campaña ha sido relativamente corta. Y estaremos muy atentos el 5 de febrero, ¿no? Cuando nos convocan a las urnas. Hay que jugársela por el Ecuador. Y jugársela por el Ecuador es escoger bien. Hacer una reflexión propia, como ha dicho Yanet, sin miedo. Coherente con el mundo que usted sueña. Y descartando las trampas. Porque las trampas en política nos hacen muchísimo daño. Y se reparan con muchísimo tiempo. Y mientras tanto, la gente se empobrece más. Los hospitales quedan más desabastecidos. Las escuelas, colegios, universidades pierden categoría. Y no hay derecho. Esa es una tragedia de la que no nos recuperamos tan fácilmente. Necesitamos muchos, muchos tiempos, ¿no, Yanet? Porque siempre se ha dicho, es fácil destruir. Lo jodido, recuperando una expresión que utilizaste, es reconstruirlo. Así que esa enorme advertencia hay que hacerle a nuestra gente. Y vamos por la reconstrucción. Y vamos a volverlo a hacer. No es fácil estar en esta posición, Javier, pero ha sido de las más gratificantes. El poder de primera mano, el escuchar a las fuentes principales sobre sus problemas, ha sido una bendición. Me siento bendecida. No es fácil construir. Muy fácil es criticar y mantenerse al borde. Muy fácil es mantenerse quieto y simplemente siendo crítico y no hacedor. Vamos a hacerlo. Pero lo tenemos que hacer con ustedes. Estoy en el casillero número 10 de la papeleta de mujeres que no tiene nada que ver con un partido político. Tiene que ver con las ganas, el sueño de recuperar la patria. Yanet Lozada. Yanet Lozada Segura, el segundo apellido, el apellido materno. Ha estado aquí con nosotros en esta entrega de Palabras Sueltas. Nos vamos. A usted siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien. ¡Gracias!